Bueno, doctor, el tema del cáncer, hemos charlado en varias oportunidades, leíamos un artículo que había salido en Infobay que hablaba de estadísticas, y un informe de la Organización Mundial de la Salud que habla sobre los altos porcentajes en la incidencia del cáncer, tanto en hombres como en mujeres. Sí, ese es un comunicado reciente que salió de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud, en la cual las nuevas estadísticas, bueno, si bien son alarmantes, ¿no es cierto?, y esto no es haber nuevo que no lo hayamos hablado en otras oportunidades, porque en realidad hoy las nuevas estadísticas nos hablan que, lamentablemente, uno de cada cinco hombres y una de cada seis mujeres en el desarrollo de su vida van a desarrollar cáncer. ¿Me reiterás esos números? Uno de cada cinco hombres, lo cual es mayor en el hombre, ¿no es cierto?, y una de cada seis mujeres en su vida vamos a desarrollar cáncer. ¿Por qué es mayor en el hombre que en la mujer, se sabe? ¿Qué característica puede llegar a haber? A ver, todo está dado, la principal incidencia de cáncer en el hombre es el cáncer de pulmón. Ah, ¿más fumar? Y, en segundo lugar, próstata, y en tercer lugar, el cáncer de colon. En la mujer, la principal causa que todos los cánceres, el número estadístico es del 24,5%, es el de mama. En la mujer, el 13%, el cáncer de colon para la mujer. También en la mujer. Ah, mira. Mientras que en el hombre, el de próstata, el de pulmón es un 14%, casi un 15%, un 13% el de próstata y un 10% el de colon. ¿El de pulmón está relacionado íntimamente con el fumar o no necesariamente? Sí, sin duda, todas estas estadísticas, ¿a qué hablan? Y se viene reforzando constantemente a las medidas de prevención. Porque el cáncer, seguiremos insistiendo, más allá de la genética, es una enfermedad de estilo de vida. Entonces, todas estas incidencias que hoy en día, y para este año presente, la incidencia de nuevos casos es de 18 millones, de lo cual 9 millones y medio implica a que van a morir. Es decir, cobra 9 millones de muertes. De 18 millones, que es la mitad. Sí, la mitad implica muerte. Son crudas las estadísticas. Pero también hay buenas noticias, ¿no es cierto? Si bien tenemos que reforzar... A veces hay que dar un impacto para que la población tome conciencia. Sí, totalmente, es cierto. Porque si no, no lo toma conciencia. Pero también hay que dar las herramientas de las políticas de salud, que lógicamente la Organización Mundial de la Salud es a lo que mayor hace hincapié, a que los distintos países y en las distintas regiones se tomen esas medidas. Si no, de lo contrario, no vamos a revertir todas estas incidencias y estas cifras. Esto se debe a múltiples factores. Por un lado, el crecimiento de la población. Por otro lado, el envejecimiento de la población. Por otro lado, a la evolución de los cambios socioeconómicos que sufre la población. Y por otro lado, a lo que hablamos siempre, que es a la modificación y a la evolución de la incidencia mayor de esos hábitos en el estilo de vida. El hábito de fumar, el sedentarismo, la dieta desequilibrada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, muchos de los factores causales dependen de nosotros mismos también para mejorar esa cifra. Hasta que nos pasa no tomamos real dimensión, porque el cigarrillo ya lo tomamos como si es realmente una gran posibilidad. Si, lo tomamos los que no fumamos. Claro, es verdad. El que fuma no lo toma de esa manera. No deja de fumar, por más que en el atado de cigarrillos le venga la foto que le venga, le hablen lo que le hablen. En realidad, lo que se ve, que aún así, si bien el aumento de incidencia es exponencial, el aumento de incidencia, porque para el año 2030 se duplica la cifra. Va a llegar a casi 30 millones de nuevos casos. Asimismo, han disminuido algunos casos de ciertos tumores en la incidencia. El cáncer de pulmón en los países del norte, de Europa y en América ha disminuido esa incidencia. No es tan significativo, pero ha disminuido. También el cáncer de más, a los cambios y a las políticas de prevención. Exacto, que se toma. ¿Las políticas de prevención, las políticas de un país, inciden directamente en la estadística? Sin duda, claro que sí. Está comprobado. Y sí, porque hace cambiar el estilo de vida. Es decir, la divulgación, la educación, las medidas de detecciones precoces que se implementan. Todo eso hace a que, y sin duda, es significativamente importante tener en cuenta que en los primeros 5 años del diagnóstico, tiene mejor pronóstico al momento de la detección. Y por otro lado, a nivel mundial, en ese rango, en esos 5 años de detectar adecuadamente una enfermedad, se encuentra casi 50 millones de habitantes del mundo. Ahora, pese a todas las campañas que hay para tener una vida más tranquila, hay actividades para poder ser más saludables, hacer reiki, hacer yoga, caminar, comer sano, verduras, colores, legumbres. Bueno, todo lo que a uno le dicen no es como una ametralladora de cuestiones todo el tiempo para tratar de ser más saludables. Sin embargo, después en estadísticas, tanto el crecimiento de los casos de cáncer, como de obesidad, como de un montón de cosas que se contradicen con el mensaje que nos llega todos los días. Bueno, esa es la toma de conciencia que hablaba Claudio, ¿no? Hasta que no nos toca, no nos damos cuenta, pero el previo, ¿no es cierto?, no hacemos prácticamente nada. Por eso es importante, a su vez, la inducción dada por las actitudes que se toman en una determinada población. Eso es lo que ha logrado significativamente cambiar hábitos. En el próximo bloque, doctor, estamos hablando del doctor Walter Ponce. Vamos a hablar si esta estadística mundial, nacional, coincide con Tandil. Digamos, usted debe ser de las personas que más conoce del tema aquí en la ciudad de Tandil, desde el hospital, desde el centro oncológico de las sierras, a ver si estas estadísticas se corresponden con lo que pasa en Tandil o no. ¿Lo charlamos en el próximo bloque? Una de las preguntas que había quedado pendiente y algunos mensajes que llegan también, es si estas estadísticas mundiales, nacionales, se corresponden con las estadísticas en Tandil, doctor. Entonces, estas estadísticas se extrapolan a la Argentina, por lo tanto a nuestro medio también. Y de hecho, por eso digo que las medidas hay que tomarlas en todo ámbito y reforzar fundamentalmente en cuanto tanto a las medidas de prevención, a todas las medidas de detección precoz o oportuna del cáncer, como así a las políticas de implementación de educación, divulgación. Porque esto no lo vemos ahora, lo vamos a ver años después. Es como, Paula, hoy decías de la educación. La educación lo vamos a ver años después. Y la salud también. Y es inversión. Es inversión, no es gasto. Y ahora estamos pasando ministerios a secretarías. Sí, uno a veces no entiende ciertas cosas porque siempre se antepone. Perdón, lo que es lo económico, lamentablemente, a la población. Y uno, la pregunta que siempre se hace desde al político, grudo, ¿no es cierto?, y realista, ¿le interesa la calidad de vida de la población? Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer todos. Y en la respuesta simbólica que nos dan, aparenta que no tanto, ¿no? Por lo menos en lo simbólico. No sé si después se verá reflejado en lo económico. En lo general, creo que se piensa poco. Más en los países en vía de desarrollo, como somos nosotros. Qué difícil. Doctor, algunos mensajes que llegan aquí. Algún agradecimiento, algún saludo. Espero que acá lo vamos a leer. Buenos días, chicos. Un saludo y un abrazo grande para mi amigo Walter, dice... Néstor Torres. Néstor Torres, muy bien. ¿Qué más? Acá, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer públicamente a la atención recibida a... Ah, sí, al doctor Jorge Spelet, a lo largo de 10 años, al doctor Walter Ponce, doctor Fernández, Soto, Internación Domiciliaria del Hospital, y considero el grupo de excelencia, dice Silvia, que entre todos los agradecimientos van para el doctor Ponce también. Exacto. Yo le quería preguntar al doctor Ponce qué puede hacer uno, porque la verdad es que estas estadísticas desesperan, ¿no? Y muchas veces ser crudo y hablar de cáncer y de estadísticas tan fuertes no es lindo, pero está bueno tomar conciencia y saber por lo menos qué tiene uno en sus manos para hacer. Porque estamos pensando que lo que viene genético o lo que nos va a tocar en la vida tal vez no lo podemos evitar, ¿no? Pero sí pequeños detalles y pequeñas cosas a llevar a cabo. Que no sean, no sé, un jugo de clorofila, de aloe vera a las 4 y cuarto de la mañana, porque son cosas que la gente no hace, pero lo que sí esté al alcance de nuestras manos. Es parte del hábito nuestro, ¿no? Claro. Tomar las cosas mágicas. Claro, porque es cierto. No, en realidad el estilo de vida es importante, lo que pasa es que muchas veces no nos hacemos cargo. O no, no los implementamos como hábito. Desde que hablamos, bueno, del hábito de fumar. Pero hay otros factores que son importantes. Hablamos de la obesidad, ¿no es cierto? La obesidad es significativamente en determinados tipos de cáncer, el sedentarismo. La dieta desequilibrada, es decir, comer sano. No nos cuesta nada comer sanos a todos, ¿sí? Si queremos, nos podemos dar un gusto, por supuesto. No es que hay que decir, bueno, estrictamente me enrolo en tal dieta o en tal estilo de alimentación. Sí, el hecho es el hábito cotidiano, la mayor cantidad del tiempo en los cuales nosotros tengamos un estilo de vida más saludable. Eso nos va a hacer cambiar notablemente en nuestro interior orgánico. ¿Qué pasa con las carnes? Que comemos mucha carne de vaca. Bueno, son los hábitos que tenemos en distintos países, en distintas regiones, donde lógicamente en nuestro país la cultura es comer carne, ¿no es cierto? Entonces eso también está ligado, ¿no es cierto?, a ciertas enfermedades. Ahora, no quiere decir que no se tiene que comer carne, sino cómo se come la carne, ¿sí? Nosotros el hábito tan lindo, ¿no es cierto?, que es el de comer un asado, pero bueno, las cocciones también con el uso del carbón. Si nosotros esta misma carne la extrapolamos al hábito como comen los americanos, por ejemplo, tal vez no tendrá el gustito del carbón o no tendrá el gustito de la leña, pero ellos la cocinan de otra manera, ¿verdad? Entonces eso también hace, ¿por qué me refiero? Por la combustión y los carcinógenos que se eliminan con la combustión del carbón o de la leña, ¿no es cierto? ¿En qué número pasa a ser nocivo de repente comer asado y la combustión esta del carbón? Es difícil tener un número, ¿no es cierto? Lo que sí sabemos que el hábito cotidiano, ¿no es cierto?, de comer carnes rojas, ¿no es cierto?, con la costra que se hace por la combustión y al quemarse la carne, todo lo que envuelve, ¿no es cierto?, a la carne, eso sí tiene incidencia en ciertos tipos de tumores. Por ejemplo, los tumores gástricos, los tumores del intestino grueso, del colon, ¿sí? Pero así también tenemos que agregar otras cosas, es decir, si vamos a regularnos en ese tipo de alimentación, también tenemos que aumentar lo que es la dieta rica en fibras, comer verduras, hojas verdes... ¿Qué verdura tiene más fibras? ¿Qué es bueno? Todas las hojas verdes son fibras, ¿no es cierto? Crudas o cocidas, digamos, sea lechugos o sea una espinaca. Lógicamente las crudas son las que tienen mayor tenor vitamínico, ¿no es cierto? Y ciertos factores en los cuales también es mejor la cocción, ¿no es cierto?, de vapor que lo olvido porque le perdemos todo eso al nutricionista que lo habla. Y cómo cambiar la cabeza por el estrés, ¿no? Que sobre todo estamos viviendo en medio de esta situación de crisis que no podemos evadir, la tenemos que atravesar, pero cómo controlar la cabeza para que no nos enferme. Eso está también estudiado y sin duda implica dentro de lo que es las condiciones socioeconómicas que vamos viviendo. Tenemos fundamentalmente, no está con estadística porque no es medible, ¿verdad? Es decir, el impacto del estrés o los factores que son indirectos, se le llaman. Pero sí hay causales determinantes en los cuales alteran la condición emocional de la persona. Y eso sí lleva a una mayor predisposición, ¿no es cierto? Bueno, acá hay una pregunta que dice eso justamente. ¿Qué incidencia tiene la cuestión emocional en el desarrollo del cáncer? En el desarrollo no tanto, sino en la evolución. Es más, a ver, no es que el cáncer se va a producir, ¿no es cierto?, por una condición emocional, es decir, ya lo viene desarrollando. Lo que sí, un desequilibrio emocional, lógicamente sí altera la evolución de la enfermedad. Eso sí está comprobado. O sea, ¿la puede acelerar? ¿Cómo es esto? Sí, sí, sí. Da distintos tipos de manifestaciones. Pero algo tiene que haber previamente. Sí, sí, claro que sí. O una predisposición. Hay una predisposición, lógicamente, y de ahí a un cambio, ¿no es cierto?, en cuanto a la evolución. Doctor, hay, ya para ir cerrando, hay distintos tipos de cáncer. Algunos los podemos prevenir con métodos que hoy por hoy están en vigencia. ¿Cuáles serían los estudios que una persona no debería dejar de hacerse? Porque, bueno, hay tumores que nos damos cuenta, lamentablemente, ya tarde o cuando da determinados síntomas. Pero hay otro que lo podemos prevenir con tiempo. ¿Y a partir de qué edades? Claro, y a partir de qué edades. ¿Cuáles serían los estudios que una persona no debería dejar de hacerse? Bueno, en la mujer, muchas veces hemos hablado. Sí. Mamo. Es decir, la mamografía y la ecografía mamaria son indispensables, ¿no es cierto?, a realizar. ¿A partir de qué edades? Sin lugar de duda, a partir de los 45 años. Bien. Entre los 40 y los 45 años, que es lo que en nuestras sociedades está pautado y estudiado, ¿no es cierto? ¿Han bajado las edades en la incidencia del cáncer? A ver, detectamos cada vez más pacientes jóvenes. Correcto. Sí. Pero bueno, en base a las estadísticas, uno tiene que valerse que a partir de los 40 años... Pero ¿hay algún perjuicio si hay antecedentes o si alguien quiere hacerse antes la mamografía o la ecografía mamaria? ¿Hay algún perjuicio si una mujer quiere hacérselo antes para estar tranquila? Bueno, antes depende. Lo principal es que tiene que hablar con su médico capacitado para que le indique si realmente tiene o no que hacerse un determinado estudio o una ecografía en su lugar. Pero para eso, lógicamente, que el profesional, bajo el conocimiento de la patología, le va a decir que es lo conveniente. Correcto. Mamografía, 40, 45 años. ¿Qué más podemos hacernos? Bueno, a partir de los 45, 50 años, sin lugar a duda, que ya son la edad de factores de riesgo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la videocolonoscopía, para detectar tanto baja como alta, para detectar las enfermedades infantiles. Tanto mujer como hombre. Tanto mujer como hombre. Eso en nuestra sociedad, las sociedades argentinas lo pautan a partir de los 50 años. Bien, ¿hay también a hablar con el médico? Sin duda que hay que hablar con su médico clínico y en tal caso, si tiene alguna patología digestiva, lo hará con su especialista, un gastroenterólogo, en el cual le va a indicar. A ver, todo esto lleva a un estudio de los antecedentes personales y familiares. De esa manera, se van a hacer los estudios que deben indicarse. ¿Ecografía ginecológica en mujer a partir de qué edad? La ecografía ginecológica a partir de la edad fértil debe hacerse toda mujer. En cuanto al, por ejemplo, alcance de cuello de útero, que ha disminuido la incidencia en los países del norte y no tanto en los países en desarrollo. Bueno, todo eso está dado porque lo principal que tenemos que tener en cuenta es el Papa Nicolau, ¿no es cierto? Que es el estudio más simple que tenemos al alcance de todos. Correcto. Pero aún así, por las condiciones sociales, culturales, aún así tenemos un alto índice de cáncer de cuello de útero. Entonces, a eso lo pongo en la charla porque debemos reforzar aún más, ¿no es cierto?, toda la divulgación sobre las medidas de prevención. ¿Algún otro estudio que pueda prevenir el cáncer? Bueno, para el cáncer de próstata, si bien hoy se discute, pero bueno, tenemos al alcance lo que son los biomarcadores. Por ejemplo, el antígeno prostático específico, que es el famoso PCA, ¿no es cierto?, y eso hay que hacerlo a partir de los 40 años. Claro, que eso no es solamente con eso, vamos a decir, podemos diagnosticar el cáncer. Sí, también con el examen exhaustivo, ¿no es cierto?, del urólogo. Correcto. Hasta ahí es lo que podemos tener como métodos preventivos. Después, la vivención. Sí, de detección. De detección. De detección, son métodos de prevención secundaria estos. Sí, sí. La prevención primaria es todo lo que serían la divulgación, las políticas que se implementan en una comunidad. Correcto. La última de mi parte, ya estamos pasados. Creo que esta estadística usted la mencionó cuando empezamos. ¿Qué porcentaje de los enfermos de cáncer se curan? El porcentaje, se curan más allá del 60%. Más del 60% se curan. Sí, sí, sí. Hoy en día tenemos esas cifras estadísticas y es muy significativo todo. Va a depender del momento en que llegamos al diagnóstico. Correcto. Sí. Por eso hacemos hincapié en que la población tome las medidas, ¿no es cierto?, de controles, de hacerse los controles en estado de salud. Y lo vamos a repetir incansablemente. Y eso nos va a hacer que, está bien, podemos tener un diagnóstico de cáncer, pero puede ser curable. El cáncer no es sinónimo de muerte ahora. Siempre decimos que no es sinónimo de muerte. Las mayores cifras de estas que muchas veces hablamos y nos asustan, ¿en qué poblaciones aparecen? Donde hay mayor incidencia poblacional, China, Asia y menos en el resto del mundo. Pero también tenemos que pensar que gran parte de los beneficios en cuanto a la curabilidad se encuentran también en el mundo occidental. Claro. Eso es importante. Muchas veces nos enteramos, por ahí hace más ruido la persona que fallece de cáncer, perdón la expresión, que todos los que se curan, ¿no? Entonces por ahí nos quedamos con... Y el estigma de la palabra que es muy difícil de sacar, ¿no? Cuestiones cáncer, SIDA, son esas palabras que han quedado en el inconsciente colectivo que te paralizan. Y debe ser difícil también, ¿no? Sí, todavía hay mitos de los cuales tendríamos que ir revirtiéndolos, ¿no es cierto? No es, Claudio, bien dijiste, no es la palabra, la enfermedad ni de la mala palabra ni sinónimo de muerte. Porque cada vez hay mayor incidencia de curabilidad y mayor armas terapéuticas. Esperemos en algún momento hacer una nota y decir el 80% de los cánceres se curan, ¿no? Bueno, hemos dado buenas noticias también, constantemente nos estamos informando y nos llegan noticias buenas. Y, por ejemplo, en determinadas patologías tenemos terapéuticas que lógicamente logran una mayor calidad y curabilidad simplemente sin incluso tener que hacer tratamientos que son mucho más agresivos. Cada vez se estila o el camino va a terapéuticas biológicas con menos impacto en la calidad de vida, en la dignidad de la persona. Yo siempre le digo a los pacientes, ¿no es cierto?, que hay que vivir con calidad pero también con dignidad. Claro. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, un placer. Muchas gracias a ustedes, es un placer. El doctor, no, para nosotros, el doctor Walter Ponce, charlando con nosotros, médico oncólogo. Lindo el perfume. Bueno, es muy tradicional, lo uso de muchos años. El doctor Walter Ponce, médico oncólogo, jefe del servicio oncológico del Hospital Ramón Santa Marina y del Centro Oncológico de las Sierras. Diez minutos de las nueve de la mañana, 14 grados, cuatro décimas de temperatura.